Saludos amigos de Marcador.2, está con nosotros un invitado especial, Rainer Moquete. Rainer, bienvenido a Marcador.2 y nada, te vemos practicando con la selección dominicana que va rumbo al centro vaque de Panamá. ¿Qué podríamos esperar desde tu actuación y cuáles son las expectativas de la selección dominicana? Bueno, primero que todo gracias a ustedes por la entrevista y también gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente en la selección nacional dominicana rumbo al centro vaque que será efectuado en Panamá. Me siento más que privilegiado por estar aquí, por esta oportunidad y sé que debo hacer un buen esfuerzo para seguir practicando en el futuro, en las próximas selecciones. Estoy más que contento de estar aquí y sé que voy a dar lo mejor de mí para practicar con la mejor intensidad en cada práctica. ¿Es la primera vez que eres convocado a este programa de la selección dominicana? Sí, sí, es la primera vez. ¿Algún mensaje especial? Sí, que a todos los dominicanos que apoyen a la selección nacional que yo sé que todos van a dar un buen esfuerzo. Muchas gracias por tu tiempo y buenas tardes. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!